Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la review de Ferran Torres Sommerhit Una carta banda derecha bastante interesante para la Premier League, 165 mil monedas, me costó a mi, yo creo que puede bajar una 140 4 partidos jugados, 3 goles, 1 asistencia, números regulares para un banda en mi equipo Elevado medio, niveles de esfuerzo del jugador, esos están muy bien, pie preferido derecho, 4 skills, 4 de pie débil En cuanto a ritmo, encontramos un 99 de aceleración con 93 de sprint, la aceleración muy buena, el sprint no tanto Pero aún así me parece un ritmo bastante bien Tiro, encontramos stats de tiro bastante destacadas en todos los ámbitos Un 95 de posicionamiento, 95 de remate, 94 fuerza de tiro, 93 tiro largo, 89 voleas y 83 en penales En cuanto a pase, destaca sobre todo su visión que es 99 y centro de 94 El pase corto y pase largo, 96 y 94 está muy bien, aunque le hace falta algo de efecto ya que solo tiene 86 En cuanto a regate, es una carta que recordemos de un 84, así que se ve bastante destacado en estos apartados Porque tiene un 94 agilidad, 85 de balance, que es muy bueno en cuanto a movilidad Y en cuanto a regate, pues tenemos 97 con un control de varón de 93 Compostura 96, bastante bien y reacciones 90 Aún así en game, de una vez anticipo que yo no lo sentí tan destacado en el tema de regate Honestamente, ni la compostura la sentí tan alta, pero ya voy a hablar de eso más adelante Cabeceo 97 y salto 91, bastante alto Aunque pues sin game habrá que ver Ya les voy a comentar más adelante, pero no me parece que sea tan bueno por arriba Energía en 89, suficiente yo creo, depende del rendimiento que le des Pero puede ser suficiente aunque es algo baja honestamente Es algo baja y al minuto 70, 75 ya está un poco cansado Fuerza 80, bien para la posición y regateador técnico es el único rasgo del jugador Y una vez dicho esto, vamos a meter aquí los clips para seguir hablando de esta carta Bueno gente, ya estamos aquí en el apartado de los clips Y vamos a hablar ahora sí de la carta más a fondo Primero, quiero comentar que es una carta que el precio aparentemente Podríamos decir que barato, no un banda derecha con ese status, que barato Pero entiendo el porqué del precio Vamos a comenzar, si tiene desventajas claras Una, el pie débil, tiene 4 de pie débil Pero realmente probé muchísimos tiros con zurda y no es así Los trios con zurda son bastante malos Tiene que ser una oportunidad increíblemente clara para que Ferran la meta Y esta es una desventaja muy clara, sobre todo si tú juegas por dentro con los extremos Como es mi caso, yo juego con las bandas por dentro Y muchos goles que Salame los hubiera metido O otra banda con pierna zurda o que tenga mejor pie débil Las hubiera notado, Ferran las estaba fallando constantemente Eso era un problema honestamente Si juegas con los extremos por fuera Y eres más descentralo, poner pases de la muerte Entonces no vas a afectarte tanto esto Pero igual está algo a notar y a mencionar Otra cosa es las alternativas Hay muy buenas alternativas en Premier League de este jugador Y honestamente voy a mencionar una Pero está el caso también de Saka De Bruin yo no lo veo tanto como banda Pero los que hicieron a Chachiri Chachiri está mucho mejor Hay muchos jugadores honestamente Otra cosa es la agilidad Es un poco engañosa Se nota raro la movilidad para el tipo de cuerpo que tiene Yo esperaría que fuera más ágil Pero es una movilidad algo tosca Muy similar a la de De Bruin Honestamente muy similar a la de De Bruin En sus cartas base No es muy buena Aún así tampoco puede ser una molestia para mí Pero yo creo que para gente que tenga una peor conexión Sí Esos tres puntos quería mencionar Y vamos ahora a las ventajas Que tampoco son tantas No es una carta muy destacada en general Honestamente me deja un poco frío El hecho de que yo espero un poco más de esta carta Uno son los pases Los pases la verdad son muy buenos Tanto pases filtrados Centros pases largos Ya hablando más a fondo de los pases Son muy buenos Muy completos No tienen problemas en su mayoría Y son con ventaja Sobre todo No son súper destacados Hay pruebas de pases mucho mejores Pero para ser un banda Me parece que es un pase Como de un interior O un medio centro ofensivo De buen nivel Balance El balance a pesar de ser 85 en la carta Honestamente es muy bueno Porque la carta no tiene mucha fuerza Si tú compites físicamente Y vas y presionas No vas a robar el balón Porque la carta no tiene mucha fuerza Pero cuando a ti te van metiendo el cuerpo La carta aguanta bastante Y por lo normal cuando le llegan a tumbar Es falta O sea El balance es suficiente Me sorprendió Porque el balance es la más baja del dribbling Pero es la que mejor se siente Otro punto a destacar Son los desmarques Son espectacularmente buenos Siempre las corridas Al espacio Son muy 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 buenas Aunque me fallara bastantes Pero los movimientos eran buenos Honestamente Yo creo que eso es La principal ventaja Que como un extremo Los desmarques eran muy buenos Y su posicionamiento era muy bueno Porque a mí me cuesta muchas veces A ciertos extremos O jugadores de banda Encontrarlos Pero con este Ferran No era el caso Era muy sencillo Encontrar el pase con Ferran Ya que siempre estaba colocado En zonas de peligro Eso quiero destacar La verdad aún así Este Ferran no me parece La gran carta Es una carta de nivel medio Medio Obviamente es mejor Que muchas cartas Pero ahorita ya hay tantas cartas buenas Que es medio alto Medio El nivel que yo le veo a esta carta Estilo de química Que le pondría Honestamente Yo lo probaría Con motor Para subir la movilidad Porque si sentí Que la movilidad No era suficientemente buena No sé por qué Me dejó un poquito El sabor de boca Que se siente Muy A veces muy tosco Incluso para jugar en banda Sin ser una molestia total Pero No lo sentí tan bien Para jugar en banda Y pues aparte El motor ya le deja el ritmo En 99 de aceleración 98 de sprint Le dejo un ritmo bueno Entonces Yo creo que lo mejor Sería motor Es lo que recomiendo Y también Pues vamos a Abrar las calificaciones Le pongo un global de 9 No me parece una carta Para más Honestamente Muchos extremos mejores Esta carta Es una carta de 9 Es buena Si te puedes usar A niveles competitivos También Tampoco te va a destacar Del todo Pero va a ser un buen Complemento para el equipo Sin marcar diferencias Ritmo 9 La aceleración es muy buena La verdad es que En aceleraciones cortas Es fácil llevarte rivales Pero muy rápido te alcanzan Porque en ritmo largo Si se siente una desventaja Tiro 8.5 Sobre todo por el pie débil La verdad me falló Mucho Mucho con el pie débil Con pierna derecha El tiro es bueno Honestamente es muy bueno Con pierna derecha Pero está muy limitado Sobre todo jugando A pierna cambiada No termina de convencerme Pase 9 Lo mencioné Es un pase muy bueno Para jugar un banda Lo veo como un pase Como de un MCO Pero de un MCO Normalito Por eso lo dejo 9 Regate 8 Ya hablé del regate Así que no hay que mencionar más Defensa no aplica Y físico 7 Porque por arriba no compite Y en fuerza Si bien no es un problema Tampoco es una ventaja Y no te gana prácticamente Balones por arriba Es muy muy complicado Que este Ferran Llegue a competir En algún balón aéreo Sobre todo por su estatura El tema de la estatura Yo veo que es una Desventaja bastante clara En cuanto al tema De la estamina Yo honestamente La estamina sentí que Si necesitaba Un poquito más A pesar de 89 Si sentí que ocuparía Un poquito más Porque el minuto 80 Ya los notaba muy cansado Calidad precio 7 Porque 170 mil monedas No me parece caro En Xbox 150 mil En Play No me parece caro Pero tampoco me parece Una buena oferta O la mejor de la historia Porque no es una carta Que me esté destacando Al mejor nivel Alternativas Y una carta mejor Honestamente Salatots Salatots me parece mucho mejor Marca más diferencia Y es una carta En todos los aspectos Mucho mejor que este Ferran Torres Links Tiene buenos links Eso si esta carta Tiene el aporte Un perfect link Tiene a Foden Que es muy bueno Ese Foden Fof Entonces por ahí También es fácil de linkear Y pues bueno gente Eso es todo por el video De hoy Los invito a que se suscriban Al canal Si es la primera vez Que ves uno de mis videos A que comentes Que te parece Este Ferran Torres Y también gente A que compartan sus videos Para llegar a más personas Los invito a que vean La review que les subí En la mañana De Edinson Cavani Una carta muy brutal La verdad Esa carta si me sorprendió Y me gustaría Que fueran a apoyar el video Y pues bueno Hasta que este video de hoy Los invito a que me sigan En mis redes sociales Que está en la descripción Tanto Twitter Como Twitch Como Instagram Y pues hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!